Tell me what you're thinking Tell me what you're thinking You don't feel like Tell me what you're thinking Tell me what you're thinking You're a critic on the track Luna Tú que eres mi locura Dile que yo la quiero como ninguna Luna dile que la amo, dile que la quiero Si no estás a mi lado me desespero Extraño tanto amanecer contigo Esto me está matando, ¿entiendes lo que digo? Te paso llamando, contesta el cel Un video llamada que te quiero ver Anoche mientras dormía, en mi sueño volviste a aparecer Así me la paso pensando en ti, solito de ámbulo Dudo que encuentres otra como tú, que tenga ese culo Luna, tú lo que eres mi locura Dile que yo la quiero como ninguna Baby ya no quiero nada así, ya no te encuentras aquí Tú eres mi aire para vivir Porque te necesito cada día más Sin ti no puedo más Luna, coméntale que cada día pienso en ella Extraño ver su cara tan bella Por las noches miro al cielo y veo tu figura Entre las estrellas, espérame que por ti volveré Luna, tú que eres mi locura Dile que yo la quiero como ninguna Tú mi locura Me encanta tu cintura Mami, tu escultura Es la que me tiene así de loco Me alojo poco a poco De ti me enfoco Ojito pues tumbado Ojitos tumbados De esos en mi helado Cachetitos son rojados Como los extraño En el reflejo de la luna Veo tu carita y tu sonrisa Luna Tú que eres mi locura Dile que yo la quiero como ninguna Bajo la luna llena Con el LBB a Lobos Se ve en Cali A-Kill Mete sus clan Yo, yo